Ok, vamos rápido porque necesitamos terminar, pero son personas importantes y vamos a dejar una cosa que es bien importante es que nosotros estamos entregando, una cosa que aparte del anillo es para nosotros bien importante, pero tenemos acá, el año pasado estuvo participando, ha participado en varios eventos con nosotros, es en este momento el vicealcalde de la ciudad de Miami Lake, por favor, Frank Mingo, muchísimas gracias por participar con nosotros y estar presente en este evento y también es candidato para el distrito de 113 de la Cámara de Representantes de la Florida, quiere estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por participar y muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias Giovanni, es un honor recibir este reconocimiento aquí esta noche, primero que todo quiero decir un poquito de historia pequeña de cómo llegamos aquí a conocer a Giovanni y a Wendy, hace unos años atrás el alcalde de nuestra ciudad no pudo venir a un evento y vinimos representando la ciudad de Miami Lake, conocimos a Giovanni y a Wendy y nos comprometimos en ese momento, después de oyendo la historia tan bonita de todo lo que ellos hacen, de ayudarme, y me paro aquí diciendo, seguimos apoyándolo y seguimos haciendo todo lo posible por ustedes. Una cosa más, nosotros estamos aquí todos para apoyar a ellos y la fundación, pero los héroes de verdad son ellos, Giovanni y Wendy y la fundación por todo lo que hacen por los muchachos. Gracias y buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, gracias.